Bueno, aquí están las licenciadas que también sin algo les puede ayudar, o Gaby solamente a disfrutar la felicidad, por supuesto, por supuesto, no hay nada malo que entender, disfruten señores. Tengo mucho que platicar, siempre he buscado, varios abogados que he contratado me dejaron hablar, encontré un valiente que me escrituró mi casa, y llegó al mostrador y dijo, al jefe de esta oficina, el secretario, lo que quiero es el expediente de mi cliente. No, pues no está el expediente, lo buscaron, ¿cómo que no está? ¿Qué oficina es? Y todos tomaban café y fumaban, y dice, ¿ustedes le pagan por venir a fumar, para tomar café, almorzar? ¿A eso le pagan? Por eso estamos como estamos. Le dijo, y dice, y dice el licenciado, el secretario del jefe de la oficina, dice, este, bueno, ¿y qué? ¿Nos viene a amenazar o qué? No, no amenazo. Métale papel de su compadre, señorita, le metió compadre y empezó como yo, y dictando, y artículo, tanto, y tanto, y tanto, y dijo todo que quiere que traiga a la ex mujer, la traigo, dice, me volteé y me dice, dame el nombre de una familia, eso es todo. Y aquí la traigo a la vieja de las greñas, y le traigo una orden judicial, y lo presento, firma, si eso es lo que ustedes quieren, que no tiene nada que firmar. Y al jefe, al secretario, y los hechos ingles, los llevo a la casa, voy a traer la orden, y me los llevo como rectos meses a la casa, y van a ver quién soy yo. ¿Qué cree, qué cree, don Castro? ¿Qué hacía sirma? ¿Así o peor? ¿Así que? Para defender las causas que tienen que ser defendidas, ella sale al quite siempre. Es increíble, voy a encontrar otra persona igual, y lo más triste es que el licenciado ya quedó ciego, y ya no ve, o hasta su sí, sé que ya no es igual, y saca dinero, pero no hacen las cosas bien, y ese escrituró, y dijo, y sepan todos, no soy, no soy, no soy, este, ¿cómo le llaman cuando sacan dinero? ¿Aprovechado? ¿Aprovechado? No. ¿Oportunista? Prestamito. No me acuerdo cómo, son corruptos, yo no soy corrupto. Yo, a este cliente, primero le entrego su escritura, y entonces nos salgamos del pago. Como tiene que ser un agregado. Y ustedes primero cobran, y no hacen nada. Y le escribió todo, una hoja, lo llenó en una hoja, y dice, aquí está. Ve y saca, saqué una copia de su, 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 ¿cómo se llama? Sí, 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 sí. Y, y, este, y, y, ahí está, y todo lo tengo, ¿eh? Y, 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 y aquí está, y aquí está la 72 horas. Si no es atendido mi cliente, se van a la casa todos. Y, 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 y no quiero verlos tomar café, porque para eso no le pagan a todos. Y todos se quedaron, empezaron a trabajar, y pasa uno, y pasa el otro, y las maquinitas, y órale, y órale, y ustedes van y ven, lo repareó toda la gente. Muy bien. ¿Qué tal? Pues bueno, tenemos mucho que hacer. Hay que conseguir al notario, ya prácticamente lo tenemos, es nada más ponernos de acuerdo, para que cuando se haga la nueva escrituración, el testamento, por supuesto, primero el testamento, ¿no? Este, pues puedan tener el tiempo todos para que, para que puedan ir. Gracias, Rosita. Muchas gracias a ustedes, que Dios me lo bendiga. Yo me tengo que ir, tengo otro programa, y tengo que cambiarme todo esto. Muchísimas gracias.